Hace exactamente 7 meses atrás plantamos agapanto, plantamos 200 semillas de agapanto y este es el resultado que quedó de ese proyecto, proyecto agapanto 200 semillas y terminamos en estas dos plantitas, gracias al calentamiento global se nos secaron muchas plantas y acá estamos mostrando lo que no se muestra, lo que la gente tampoco ve acá les voy a mostrar un agapanto blanco ya, este ya debe tener varios años este no hay que ver con estos dos que están acá que les estoy mostrando pero es una muestra de lo que llegaría a ser aquello agapanto chiquitito así que hay una muestra, un trabajo de 7 meses para que por favor lo aprecien no se ve nada de lujo pero para que vean que aquí hay 7 meses de un largo trabajo bueno y acá les voy a mostrar un poquito, miren todo lo que ustedes ven acá nosotros todo esto lo compramos, vamos hacia el norte y hacia el sur miren ahí ya se está haciendo tira el nylon esto a nadie se lo cuento, esto por primera vez que está saliendo acá en pantalla miren a nosotros también se nos mueren plantitas miren esta es una caja llena con plantas perdidas o sea esto es pura pérdida de nosotros pero esto nadie lo ve nadie tiene idea de lo que hay detrás de todo lo que uno tiene que pasar para lograr para tener un jardín y esto en verdad todo esto que ustedes están viendo acá es gracias a ustedes, en verdad sin ustedes esto jamás hubiese sido posible así que por favor necesito que lo aprecien, que vean el trabajo que hay acá miren acá, nosotros estamos hace un año y medio, ya dos años este es un trabajo más o menos de dos años acá y llevamos ya alrededor de 6 años ya en este proyecto ayudando a mejorar el planeta este es el jardín Florencia, estamos ubicados acá en los Arnechea estamos exactamente acá en circunvalación sur 821 así que miren, acá nosotros contamos con árboles injertados o están dando frutos miren, quiero mostrarles por favor miren, este dorminito se llegó a quebrar, señores, la rama, miren llegó a quebrar la rama a aquel durando, miren en la que hay más así que estamos muy contentos muy felices, harto trabajo hay mucho trabajo acá se los han muerto miles de plantas tengo que contarlo, suena muy lamentable pero sí, se los han muerto miles de plantitas miren, acá hay una simple muestra para que vean es porque se los secan también a veces se los va de las manos y se los secan algunas plantas y no los damos cuenta así que aquí uno se da cuenta que hay que tener mucho ojo con las plantitas acá tenemos unos pocos de colgantes tenemos árboles frutales acá todo, la gente le tiene miedo a estas plantas siempre vienen y dicen hola, sí, ah no es que es una petunia pero esas son de temporada y se mueren dama caballero, si usted sabe cuidar las plantas por favor, le siguen creciendo todo el año saquese eso de la cabeza que las plantas se mueren que aquí y allá eso es totalmente como decía farso señores farso, farso, farso acá nosotros nos damos cuenta miren un cardenal de una pasiflora una enredadera que eso no es así no es como la gente dice que las plantas se mueren así que señor dama caballero acá estamos mostrando lo que no se muestra acá hay unos pocos acá tenemos un floripondio miren que belleza señores y bota aroma así que eso amigos, amigos de youtube recuerden suscribirse por favor suscríbanse compartan los videos para que la gente vea para que no se pierda este trabajo acá nosotros somos lo único acá en lo barnichá que tenemos un jardín ubicado acá en el cerro 18 así que por favor necesitamos el apoyo de ti y de todos ustedes así que muchas gracias a las personas que ven nuestros videitos y lo acompañan día a día así que eso mi gente miren acá por favor esto lo habíamos hecho hace poco pero la calor de verdad que es impresionante ya se tira todo para que todas esas personas que piensan hacerse un jardín el día de mañana para que vean que no es fácil no es llegar y hacerlo miren esto nosotros lo hicimos hace súper poco miren ya está totalmente hecho tira por acá se lo estoy mostrando a ustedes para que vean que detrás de un jardín hay mucho trabajo así que eso amigos miren acá les dejo un trabajo de 7 meses así que eso trabajo de 7 meses chicos para que valoren este noble y humilde trabajo un saludo a todos recuerden seguirlos por instagram jardín Florencia 2020 es una clienta miren los pidió un poquito de espino y amigos los dejo a todos cuidense jardín Florencia